¿Qué tal mi gente? Bueno, nueva trifulca en este caso en Sálvame Belén Esteban ha contestado a la puya de Raquel Boyo y la verdad que se estaba conteniendo, es difícil ver a Belén Esteban que se contenga con alguien pero es verdad que cuando son personas que a ella le tiene aprecio, pues sí que es verdad que se contiene, ¿no? Le pasó con Toño Sanchi en su momento, que le costaba, le costaba, hasta que se dio cuenta que le salió rana y evidentemente cambió de la noche a la mañana, ¿no? Después, por ejemplo, con Anabel Pantoja, pues no puede ser objetiva, es su amiga y la defiende a muerte ahí con todos los que haya y ya luego con Raquel Boyo le pasa algo parecido, ¿no? Le tiene mucho cariño, pero le ha molestado mucho que hiciera el comentario que yo por mis hijos mato con ese rintintín como dándole una pullita a Belén Esteban. En esta ocasión vamos a escuchar a María Patiño como le da un rap a polvo a Raquel Boyo que, insisto, María Patiño, la que puso por Twitter el día del pasillo de Raquel Boyo en nombre de Mediaset y de la fábrica de la tele de Salos, te pido disculpas como si ella se dirigiera, ¿no? con la bandera de Mediaset como si fuera ella la dueña, ¿no? Y al día siguiente, Valdepera, no, aquí siempre te hemos querido, te hemos apoyado no sabíamos que estaba en la escaleta Rocío Cortés, que iba a decir esas cosas cuando es mentira, en la propia entrevista ella dice yo he venido para esto, esto y lo otro y entre otras cosas vino, fue para hablar de Raquel Boyo, ¿no? Entonces me ha parecido, ¿no? un poco, bueno, lo que le ha contestado no lo puedo poner, voy a poner el audio lo que le ha contestado Belén Esteban ha sido bueno, por lo menos mi hija no ha ido a ningún reality, ¿no? vamos a escucharlo, a reaccionar poquito a poco porque hay muchas de las que cortar hay muchas cosas que han dicho, ¿vale? ...su papel como defensora pero eso de que por mis hijos mato, claro que mata María Patiño, para que os hagáis una idea lo que hace aquí es calentar a Belén Esteban con Raquel Boyo, ¿vale? este es un poco el sistema que hay, ¿no? en plan, metiéndole mierda para que algo que ella no quiere decir al final se lo acaba diciendo, ¿no? ...raquel por sus hijos y matará pero eso no es el tema Raquel Boyo ella no estaba hablando de ti como madre estaba hablando como defensora eres muy manipuladora y una gran chantajista emocional porque si realmente... Manipuladora y chantajista emocional es decir, habrá sinónimo para endulzarlo un poquito que María Patiño que quedan dos tardes, ¿no? bueno, tres tardes, miércoles, jueves y viernes que es a la tarde de hoy ¿quedará rato como para que María Patiño tenga que llamarla manipuladora y chantajista? ¿habrá sinónimo para, digamos, decirle de otra manera oye, no lo has hecho bien creo que has jugado un poco con las emociones pero chantajista emocional, manipuladora en fin, mirando a la cámara con esa soberbia que solo tiene ella madre mía insisto que puede tener más o menos razón lo que estoy diciendo, ¿eh? no se la voy a quitar porque más o menos tampoco estoy yo con Raquel Boyo tocándole las palmas a ver si me entendéis pero sí que es cierto que le sobran las formas y incluso el fondo, ¿no? la libertad que tú tuviste para cuestionarla cuando estaba en gran hermano tú no permites que una amiga lo haga contigo esa eres tú pero todo es por un comentario de Raquel Boyo que ha dicho por mis hijos matos, ¿no? con Rintintín y en teoría ellos dan parece ser que lo ha dicho por Belén Esteban, ¿no? como si esa frase fuera suya nada más, ¿no? hombre, es verdad que no sé con qué tono lo ha dicho hombre, si ha dicho por mis hijos matos que es como lo decía Belén Esteban no lo he escuchado, ¿eh? seguramente entiendo el enfado de Belén si lo ha dicho así, sí tú tendrás tu idea con ella bueno, y a todo esto a todo esto el humorista imitando vestido de Raquel Boyo con todo lo que le hicieron aquella semana y luego pidiendo disculpas e imitan creo que Raquel Boyo, ¿eh? creo que Raquel Boyo a la que están imitando que él no tiene la culpa, ¿eh? no le estoy echando la culpa a él a él le dicen te disfrazas hoy de Jorge Javier de hoy toca de Jorge Javier mañana Kiko Matamoro de Kiko Matamoro él no tiene la culpa pero es curioso es curioso, ¿no? bien sabes tú bien sabes tú lo que opino de Raquel en privado y no es nada negativo pero yo no tengo que decirle a Raquel lo que yo pienso de ella en privado pero públicamente lo que ha hecho contigo me río porque es que lo imita muy bien la están poniendo al imitador de Raquel Boyo y está poniendo la cara que pone seria con las seis para arriba que es que es ella, vaya porque a mí ya me despreció el sábado cuando le pusieron un total mío de un comentario mío ella me despreció a mí no me importa pero que lo haga contigo cuando yo he visto que aquí te desanglas ella siempre va de víctima, ¿eh? a ella siempre va de víctima nuestra María Patiño a mí que lo haga conmigo a mí me da igual pero que lo haga contigo ay, qué mártir qué víctima, de verdad uf, no, no se me atraganta, ¿eh? yo de lo único que más alegro de Sálvame de, ya os lo he dicho siempre Kiko Hernández Jorge Javier y María Patiño de verdad esos son los que tengo atragantados desde hace bastante tiempo y de verdad es que victimista, ¿eh? tío y hace poco hubo un problema y tú diste la cara por ella y para una opinión que tú das que ella no está conforme en vez de argumentarla porque ella también es colaboradora y no tiene que estar de acuerdo contigo coge y dice por mis hijos mato pero esa demagogia barata basta ya, Belén basta ya basta ya porque eso lo hace que... la está calentando y Belén está mirando para abajo como diciendo ya, bueno como diciendo habla, ¿no? habla matamoros y le contestas y con la bollo no tienes narices porque te coge y te sabe perfectamente cómo ir a lo que más te duele ¿vale? aquí no hablamos de madres, corazón hablamos de una defensor y una colaboradora es que a mí en la vida se me ocurriría hablar de Raquel Boyo como madre porque yo creo que ha sido una madre, vamos estupenda vale, ahora aquí ahora aquí viene la María Patiño que le está dando mucha caña pero que recalca que como madre estupenda ¿vale? no vaya a ser que mañana salga por los pasillos otra vez criticándolo ¿no? vamos eso lo sé yo que yo me he matado por Raquel sí, que ella pero yo a ver a mí lo del otro día me dolió porque yo lo que dije es como tú dijiste yo hablo en plan de cómo defendía a sus hijos y a mí no me gustó pero es que hay otra diferencia que mi hija no he ido a ningún reality eso es un zazca eso es un zazca eso es un zazca duro porque no sé es como si ir a un reality fuera malo yo tampoco lo entiendo pero bueno es como si ir al reality fuera malo lo hemos hablado mucho a veces sobre el tema de Marta Resco es como si ir a un reality fuera algo negativo si fuera ir a un reality bueno y qué pasa que claro ella está defendiendo Raquel Boyo está defendiendo a su hija porque ha ido a un reality y es verdad que la diferencia es que Belén Esteban pues tiene que defender a su hija de que se habla de su hija pero es que realmente si se ha hablado de Andrea ha sido por culpa siempre siempre de Belén Esteban siempre la que la ha puesto en el candelero ha sido Belén Esteban no la ha puesto nadie más ni su programa ni programas externos con lo cual nunca ha entendido lo de o no ha entendido por qué hice lo de claro pero es que mi hija no está en un reality ya pero es que si se ha hablado de tu hija ha sido siempre por culpa tuya o a razón de ti pues bien vale entonces eso de por sus hijos mata mata pero yo conozco a Raquel y sé en qué plan lo dejo gracias y mira el otro día escuchando a Manuel y no pensaba decir nada pero ya estoy un poco cansadita de todo de todo porque aquí la que ha dado la cara por Raquel Boyo se llama Belén Esteban y cuando ha hecho algo mal con lo del dinero encima me comillo el barrón la defendió y creo que negó que negó que tuviera problemas con Hacienda y al final tuvo que pedir perdón porque si tenía problemas con Hacienda cuando ya se supo y ya estoy un poco harta mira ya para lo que me queda en el convento como dice el refrán vale pero que ya está bien ayer empecé un vídeo ayer antes de ayer empecé un vídeo así pero es que es totalmente así para lo que queda en el convento se están cagando adentro totalmente Belén Esteban se saltó el código ético mencionó a Kiko Rivera diciéndole KR el hermano de Isa Pantoja que te llevaste los dineros de la herencia envenenada en fin se explayó a gusto que ya está bien que parece que Sálvame es lo peor de todo y de Sálvame se han llenado muchas neveras la primera la mía y la segunda la suya brutal brutal no no en eso lleva razón en eso lleva razón en eso lleva razón ahí la tenéis terminando bueno mi gente me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os parece Belén Esteban calentada calentada eso sí por María Patiño respondiendo a Raquel Bollo por esa frase que era de Belén Esteban en teoría pero que según Belén Esteban la ha dicho con malicia en contra de ella cuando ella la ha defendido muchísimo no sé de parte de quién estáis dejármelo en un comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo